El alma nos juntó con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar Siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios, toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Te pido conmigo Te pido conmigo Te pido conmigo